Radar Social Radar Social ¡Fuerza Auténtica! ¿Cuántos integrantes son de la comparsa? Somos 25 integrantes ¿Todas mujeres? Todas mujeres, todos los hombres se quedan en su casa ¿Y cómo hacen para los permisos, digo yo? No, nuestros maridos, al menos mi esposo es bien comprensivo Y bueno, como hay comparsa mixta, hay comparsa de mujeres Y aparte nos divertimos mucho mejor ¿Vienen con los maridos entonces? Sí, los maridos vienen y participan con nosotros ¿Hacen Jueves de Frater ustedes o algo así? Sí, hacemos también nuestro Jueves de Frater También tenemos nuestras reuniones Compartimos todas Como somos tan alegres, unidas, todos También tenemos nuestro Jueves de Frater Genial, me dicen por acá que tienen Jueves de Frater ustedes ¿Qué hacen y de qué charlan? Cuénteme Planeando el carnaval para disfrutarlo al máximo ¿Por qué el nombre de Auténticas? Porque siempre brillamos y somos mujeres muy alegres y muy contentas La reina aquí, vos pertenecés a esta comparsa ¿hace cuánto? Hace dos años que pertenezco a la comparsa ¿Y qué tal son los juntes de la comparsa? Buenísimo, son unas chicas la verdad que se caracterizan por ser muy alegres Excelente Yo me quedo bailando aquí con la reina de las auténticas Hasta una próxima nota, Radar Social Radar Social Ahí veíamos que las mujeres también tienen un lugar muy especial en nuestro carnaval cruceños Chicos Las auténticas Hay 25 mujeres Y ojo que ninguna pide permiso Así que ya se imaginarán cómo disfrutan esas mujeres su carnaval Porque estaban diciendo, le preguntaba el periodista ¿Usted pide permiso? ¿Pero cómo que permiso? Hasta jueves de Frater tenemos Yo quiero ser parte de las auténticas que me inviten y carnavaleamos O sea que parecen que son bárbaras Me identifico con esa comparsa Claro, bárbaras, no ves que le dicen bárbaro a los que manejan y a los este cuando le dicen ¿Y su permiso? No, no tengo, digamos No piden permiso, señoras, para vivir el carnaval Bien hecho Así son por algo se llaman Las auténticas Radar Social Compeate Vive todos los colores